Logramos terminar una negociación con el Ejecutivo en relación a la primer parte de paritarias del 2024 con varios puntos que eran reclamos que veníamos teniendo como la recategorización de todos los empleados municipales y que este sistema sea acumulativo. Nosotros veníamos de muchos años donde cuando se iniciaba la paritaria anual se iniciaba con un sueldo básico de ese momento que se empezaba a discutir y después cada aumento era sobre ese mismo sueldo básico. Hoy, por suerte, lo que hemos logrado ha arribado a un acuerdo donde esos aumentos van a ser acumulativos, con lo cual va a impactar mucho más en el sueldo de cada uno de los compañeros. Y también hemos acortado los tiempos de negociación paritaria siempre lo veníamos haciendo cada seis meses. En este caso pudimos achicar la brecha a tres meses, que sea una paritaria en este momento trimestral y en tres meses volver a sentarnos de acuerdo a cómo vaya evolucionando la economía y la inflación del país. ¿De alguna forma padecieron lo que fue en los ocho años de Gustavo Genuso por su forma de ser, por su forma de negociar este tipo de cosas? Digo, ¿cómo recibieron lo que fue la llegada del nuevo gobierno municipal? Bueno, la verdad que por lo menos con este primer encuentro de paritaria lo vemos auguroso porque también hemos logrado dejar atrás las sumas fijas y empezar a hablar de porcentajes. Y también el reconocimiento hacia todos los empleados con las recategorizaciones que desde el 2012 no se realizaban, veníamos bastante complicados con ese tema. Así que, bueno, esperamos seguir trabajando de esta manera en todo lo que tiene que ver con lo salarial integral, ¿no? Porque cuando hablamos de salario integral no solamente estamos hablando de un aumento en el sueldo básico o de bolsillo, sino también de otras condiciones como hemos podido lograr el año pasado, el tema de las sumas no remunerativas, o sea, sumas en negro, no tenerlas más y poder pasarlas a remunerativo, poder haber logrado la ordenanza de las asignaciones familiares, con lo cual, bueno, es algo muy bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de paritaria integral, tiene que ver con eso, que no es solamente un porcentaje del sueldo, sino que tiene que ver también con todo lo que va ligado a eso, ¿no?